¡Hola! Aquí estoy con un nuevo vídeo y esta vez quería reprender una cosa que ya hacía en el pasado que es compartir con vosotros una revisión de los libros o de las cosas que me voy comprando. Decidme si esto os de vuestro interés en los comentarios de abajo y voy a empezar esta vez con el Psychic Awakening pero están preparados porque cuando tenga la caja de la novena edición también voy a hacer un review de la novena edición. Vamos a ver qué hay en este libro. Estamos hablando de un libro de aproximadamente 80 páginas, 80 me parece que clavadas. Tenemos la calidad típica de Games Workshop. Me parece que este libro sólo está en inglés, no lo sé. Yo compro todos los libros en inglés ya que estoy viviendo en Bélgica y no me fijo mucho si están en español o no, perdonad por eso. Realmente los compro directamente en inglés porque ya es el idioma que uso para jugar. Podéis ver el contenido que vamos a encontrar aquí. Vamos a ver una pequeña parte que es la primera parte es trasfondo, que son unas 16 páginas. Después tenemos la parte de misiones, tenemos el índex de la Inquisición, los dos personajes nuevos que aparecen en este libro y después tenemos los Cieders of War que son más que nada para batallas narrativas. Son reglas para si queréis hacer batallas narrativas. Al final es algo que a mí me ha llamado bastante la atención. La primera parte es, como he dicho, el trasfondo. Más sobre cómo va el Imperio y sus guerras y tal. Aquí vamos a tener los Necones, por supuesto. La batalla de las puertas o de los portales. En la tumba. Vamos a ver qué van a pelear en un mundo tumba, por lo que parece aquí. Y aquí a los ecos del despertar. Tenemos las misiones. Como podéis ver todo acompañado. Siempre estos libros son ya a color, como podéis ver, son todas a color. Una calidad bastante buena. Y aquí ya podemos ver una foto del Imperio con la Death Watch. Aquí tenemos las nuevas figuras. La Inquisidora y la nueva hermana de batalla. Después tenemos las hermanas de batalla. Incluso tenemos los Ultramarines luchando contra los Necones. Un color de los Necones que no había visto hasta ahora. Aún vemos aquí, este es el monolito antiguo. Y esto yo creo que es una pieza de terreno. ¿Vale? O sea que no hemos... No me he fijado mucho si había figuras nuevas o no por aquí, pero no lo creo. Porque aquí está hecho todavía con... La única figura nueva es el Seras. ¿Vale? Vamos al teatro de batalla, ¿vale? Al teatro de guerra. Tendremos tres misiones que podemos jugar. ¿Vale? Con sus estratagemas, con sus despliegues, sus reglas y tal. ¿Vale? Vale. Si juegas narrativo, algo te puede empezar. Después tenemos el códex o el índex de la Inquisición. ¿Vale? Destacar del índex de la Inquisición las reglas de los Inquisidores, que son básicamente dos. Puedes hacer un destacamento de Inquisición. ¿Vale? Tened en cuenta que la Inquisición solo tiene cuartel general y élites. Y de los cuarteles generales solo podrás poner uno. Porque en un destacamento de Inquisición solo puede haber un Inquisidor. Puedes hacerte un segundo destacamento de Inquisición con otro Inquisidor y otro sequito. Y tendréis que usar normalmente el destacamento de vanguardia, supongo. El destacamento avanzado, no sé, el Vanguard Destacment, que es el que te permite el que se basa en élites. ¿Vale? Porque solo tienes élites. Así que si quieres hacer un destacamento, eso quizás te limite un poco. La otra opción es solo poner el Inquisidor. Y si solo pones el Inquisidor, lo puedes poner dentro de cualquier ejército que tenga la palabra de facción Imperio. ¿Vale? Lo puedes poner, hey, este Inquisidor no previene al resto de las unidades de coger sus habilidades por facción y después incluso coger las habilidades que dice, solo las puedes tener si todo tu ejército tiene la palabra clave. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tienes un ejército de ultramarines. Pues puedes poner el Inquisidor y no te previene en tener ninguna de las reglas que tienen los ultramarines. O sea, los ultramarines tendrán todas sus reglas, todas sus reglas de marines, todas sus reglas por ser ultramarines. Y el Inquisidor simplemente estar allí, pues, con sus habilidades. Lógicamente el Inquisidor no se beneficia de las habilidades de los ultramarines. ¿Vale? Y además el Inquisidor puede subirse en los vehículos de los ultramarines, siempre y cuando sigan los límites. Por ejemplo, si es un vehículo que no permite ter exterminadores, un Inquisidor en armadura exterminador, que solo lo hay en los dos maleos, no va a subirse. Solo puede subirse, si va con arma de exterminador, solo puede subirse en los vehículos que permitan exterminadores. Por eso es un Inquisidor que va en un Power Armor, ¿vale? La típica o en una armadura normal, pues pueda subirse en cualquier vehículo que él quiera, que permita subir marines. ¿Vale? No sé si se puede subir en los vehículos de primarias. No sé si los vehículos de primarias dicen primarias solo. Si es así, no podría subirse en el vehículo de primarias. Por ejemplo, se puede subir en un Rhino, se puede subir en un Razorback, se puede subir en un Quimera si está en la Guardia Imperial, se puede subir dentro de un Inmolator de las Hermanas de Batalla, por ejemplo. ¿Vale? Entonces tenemos aquí las diferentes unidades que vienen. ¿Vale? Estas serían las dos reglas básicas de cómo poner Inquisidores, así que tenemos ahora los Inquisidores. Tenemos la nueva Inquisidora, la Kyriad Vaxus, que es esta de aquí. Y vemos aquí un dibujo bastante bonito de cómo es. Aquí tenemos la miniatura. ¿Vale? Espero poderla ver pronto al canal. La he comprado y quiero pintarla lo más antes posible. Tenemos a la Inquisidora de Ray Vaxus, al Inquisidor Cotez, al Inquisidor Karamazov, ¿vale? Así que este no puede que se pueda subir en ningún vehículo y acaba con su tubo, ¿no? Al Inquisidor Eisenhorn. Después tenemos a los genéricos, ¿no? Tenemos al Inquisidor en el Arroz Terminador, que aquí lo pone, del Ordo Maleus. ¿Vale? Lógicamente solo puede ser Ordo Maleus. ¿Vale? Los otros tienen el Ordo abierto y tú puedes escoger entre cuatro diferentes Ordos. ¿Vale? Que tienen los Ordos. Ordo Maleus, Ordo Heréticos, Ordo Chenos y Ordo Minoris. El Ordo Maleus tiene beneficio contra demonios y caos. El Ordo Heréticos tiene beneficio contra caos y psíquicos. El Ordo Chenos tiene beneficios contra los que no sean ni caos, ni imperio, ni desalineados, ni un alignment. Y el Ordo Minoris tiene beneficios contra personajes. O sea, que el Ordo Minoris es un, ¿cómo se puede decirlo?, un caza recompensas. ¿Vale? Va por personajes. Y después de unidades, aparte de los inquisidores, tendremos el Yokaero, que es una unidad de uno, que es un personaje. Tenemos al Demon Host, que también es una unidad de uno y no se puede añadir, que es un personaje también. Y después tenemos los Acoallants, que la unidad mínima es de uno y puede añadirse cinco más. Si mantienes la unidad de uno, es un personaje. Si la unidad ya no es de uno, sino que la unidad de seis, por ejemplo, que es el máximo, y ya no son personajes. Y estos son, tenéis que pensar, estos son como sargentos de la Guardia Imperial. ¿Vale? Como sargentos de la Guardia Imperial. Tienen movimiento seis, habilidades cuatro, resistencia y fuerza tres, una herida, dos ataques, liazgos siete y salvación de cincos. Lo que tienen es que los puedes equipar o con un arma de melee, o con un arma, o sea, pueden ir con una pistola y un arma de melee, la que tú quieras, o pueden ir con una pistola y un arma de distancia, de range weapons. O sea, que pueden llevar, por ejemplo, ahora lo veremos ahora, aquí tenemos el perfil de las armas. Simplemente les voy a enseñar, por ejemplo, podría ir con un puño de combate y una pistola de plasma. Yo no lo recomendaría, porque poner una pistola de plasma y un puño de combate a un Guardia Imperial me parece excesivo, sobre todo un Guardia Imperial de una solarita. Pero, por ejemplo, ya, no sé, melee weapons, no sé si le pondríamos muchas, o lo dejaríamos sin melee y simplemente con pistola, o le pondríamos, yo creo que lo suyo es ponerle con mucho un rifle de plasma, como la llamamos a un Guardia Imperial, o ponerle un melta, o ponerle un lanzallamas, yo qué sé, o le puedes poner también armas combi, puede ir con un combi plasma. Lógicamente, un acolito, un acolito vale ocho puntos, y después tendríamos que añadirle el coste del arma, por ejemplo, si le ponemos el plasma gun, el reflejo de plasma, que tenemos por aquí, serían trece puntos por acolito. Si le quieres poner una combi arma, o una combi plasma, ya te vas a once puntos más, o sea que son, no, once más ocho y diecinueve puntos, para un Guardia Imperial quizás es demasiado, ¿vale? Fáciles de matar. No creo que merezca la pena. Tenemos también los rasgos del Señor de la Guerra, Warlord Trades, tres genéricos, y uno para Ordos Maleos, otro para Ordos Heréticos y otro para Ordos Xenos. El Ordos Minoris no tiene rasgos propios, ¿vale? Vamos a ver, tampoco tiene poderes psíquicos propios. Tenemos seis poderes psíquicos, y después tenemos tres, uno específico para cada uno de los Ordos, excepto el Minoris. Y después tenemos Reliquias, y como siempre tenemos Reliquias Generales, y después tenemos una Reliquia, tres Reliquias Generales, y tenemos una Reliquia específica para cada Ordos, excepto el Minoris. Y los Estratagemas, que los Estratagemas, no me los he mirado, para ser sinceros. Pero siguiendo esto, igual me encantaría ver los Estratagemas. El primero parece que tengan ninguna restricción. Ah, el primero es un Bombardeo Orbital, pero vale cuatro puntos de comando. El segundo es contra personajes. Después tenemos, bueno, aquí diferentes Estratagemas, ¿vale? No me los he mirado, esto es mal tiempo de mirarnos. Y después iríamos a lo que son Héroes y Villanos, donde tenemos básicamente dos perfiles. Tenemos a Efrael Ester, que es la nueva hermana de batalla que va acompañada del Arlequín, y Luminor Zeras. Para ser sinceros, la hermana de batalla esta no está mal, ¿vale? Hace Smites que no son poderes psíquicos, por tanto hace Smites que no los puedes parar. ¿Vale? Si luchas contra Caos, tienes un más dos con estos Smites. Es una habilidad que funciona igual que un Smite, pero no es un poder psíquico. Y hace lo mismo, un dado de tres heridas, y si sacas un nuevo más, un dado de seis heridas mortales. ¿Vale? Pues tiene todas sus habilidades. Es básicamente el Smite y combate cuerpo a cuerpo. Y tiene también despliegue rápido, así que puede venir a través de un portal de telaraña, y aparecer donde quieras. Pero tal, del campo de batalla, siempre que sea más de nueve pulgadas del enemigo. Tenemos aquí a Luminor Zeras. ¿Vale? Para los que un inquisidor, ¿vale? Puede ir en cualquier ejército imperial, y no previene al resto de sacar, de tener sus habilidades por su facción, y sus habilidades por capítulo, y etc, etc, etc. O sea, que es un personaje que se mete allí y no tiene ningún impacto sobre reglas. ¿Vale? Sobre las reglas de los otros. Así que vemos cada vez más en el envío este, estoy mirando, este va contra psíquicos. Estoy mirando si puede, si tiene alguna dinastía o no. No pone nada aquí, así que no sé si tiene impacto o no sobre las dinastías. No veo que tenga ninguna dinastía, simplemente es de Kwon. No sé si las dinastías implican que todos sean de la dinastía o no. O sea, que suele parecer que es un personaje que va bastante a su bola. Y después, la última parte, que al principio no le daba mucha importancia y ahora cada vez me gusta, me gusta más, es lo que se llaman teatros de guerra, o básicamente es peleas en diferentes ambientes. Sobre todo para narrativo puede ser muy interesante. Por ejemplo, tenemos luchar en la telaraña. Tenemos el Warthorn Shrine Walls. Sería un mundo que esto que... A ver... Es una mezcla de ruinas de la eclesiástica y fortalezas santificadas. ¿Vale? Esto es un mundo devorado por los tiranidos. Puedes luchar en un mundo demonio o demoníaco. Puedes luchar en un... Este sería... En un... En un... En un world and you can following rules to receive... Esto es un poco más... No sé qué tipo de mundo realmente está... Sí, es un mundo que está afectado por... Por... Por la disfarmión de alguna manera . Porque los psíquicos no pueden hacer... Reapetir... Tiradas, por ejemplo. Te da diferencias con... En un... Es un mundo perdido en el vacío, básicamente. ¿Vale? Eh... ¿Que más parece que no está...? y esto es un mundo tumba Nikon bastante interesante para hacer batallas narrativas y aquí ya acabaríamos después ya tenemos esto que es simplemente un dibujo y la conclusión del Psychic Awakening bueno esto es lo que viene de este libro espero que os haya gustado la revisión dadme un like si os ha gustado decidme lo que pensáis que pensáis de la serie del Psychic Awakening si os ha gustado o no y lógicamente quizá este libro si lo que buscas son reglas de fracción es el más flojo por otro lado me ha gustado bastante la última parte que es todos los escenarios para batallas temáticas porque yo me decanto más por el narrativo y estoy tentado de usar esas reglas a ver que tal se ven aunque muchas veces he de admitir que estos tipos de reglas pueden descompensar mucho las batallas y hacerlas menos equilibradas bueno eso es todo por ahora espero que os haya gustado este review y como siempre muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!